¿Por qué motivos Facebook puede bloquear o eliminar tu cuenta definitivamente? La plataforma de Mark Zuckerberg tiene normas comunitarias que los usuarios deben cumplir. El presidente y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, foto, Reuters barra diagonal, Erin Scott barra diagonal, archivo. En el último día Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha demostrado que su poder en las redes sociales es tal que ha podido callar al mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al bloquear su cuenta por violar reglas comunitarias de la plataforma. Aunque Twitter, que no pertenece al conglomerado de Zuckerberg también tomó la decisión de bloquear su cuenta, ha llamado particularmente la atención la fuerza que ha tenido Facebook en esta situación. Por lo anterior, ha surgido la inquietud entre los cibernautas cuáles son dichas reglas comunitarias que fueron suficiente motivo para bloquear a uno de los presidentes más poderosos del mundo. Logo de Facebook en una pantalla de ordenador visto a través de una lupa. Berna, Suiza, foto, Reuters barra diagonal, Thomas Houdel barra diagonal, archivo. ¿Por qué Facebook borra contenido? La red social implementó una serie de reglas comunitarias a fin de que haya una armonía entre los usuarios, evitando violencia, abusos, contenido para adultos, entre otras cosas lejanas a una sana convivencia. Sin embargo, esto le ha dado poder a Facebook de eliminar aquellos contenidos que se salgan de sus parámetros, teniendo un gran control de lo que ocurre en su plataforma. ¿Qué publicaciones infringen las normas? De acuerdo con la red social, el primer punto que estaría violando la paz de la comunidad es la violencia o incitación de la misma, por ello, señalan que se esfuerzan en evitar que se produzcan daños en la vida real que puedan estar relacionados con el contenido que se muestra en Facebook. Están prohibidas las organizaciones o personas que cometan actos violentos, foto, píxel. En ese sentido señala que están prohibidas las organizaciones o personas que cometan actos violentos o cuyo objetivo lo sea, como es el caso, entre otras, de las siguientes actividades. Actividad terrorista Incitación al odio Asesinatos en masa, incluidos los intentos de asesinato o en serie Trata de personas Incitación a la violencia o a actividades delictivas Además, elimina contenido que apoye o elogie a grupos, líderes o personas implicadas en dichas actividades. Facebook busca evitar que se produzcan daños en la vida real, foto, reuters, barra, diagonal, steffenland, barra, diagonal, file, foto. La plataforma de Zuckerberg también tiene prohibido, con el fin de evitar daños en vida real, que sus usuarios faciliten, organicen y promocionen determinadas actividades delictivas o dañinas dirigidas a personas, empresas, propiedades o animales, ni que difundan afirmaciones en las que admitan la comisión de dichas actividades. No obstante, señala que si permite la defensa o debate de dichas actividades. Por otro lado, impide que compren, vendan o intercambien drogas y marihuana, medicamentos que requieren prescripción médica, armas de fuego, incluidas sus piezas o munición, considerando las restricciones que cada región tiene sobre cada tema. Finalmente, elimina contenidos cuya intención sea engañar o realizar presentaciones erróneas que estafen o exploten a otras personas para obtener dinero o propiedades, o dicho de otro modo, bloquear.